Hola, hoy voy a hacer el unboxing de este Razer Basilisk, que va a ser el próximo ratón que voy a utilizar en mi máquina de Linux porque básicamente estaba buscando un ratón de calidad y que tuviera DPI variable porque una vez que pruebas el DPI variable no puedes volver atrás pero claro, quería algo que fuera más barato que el Glorious Model D que tengo por cierto, quiero mencionar como anécdota que para este vídeo estoy usando por primera vez un accesorio que compré para fotografía que lo compré en noviembre de 2018 y recién hoy, abril de 2020, lo he sacado de su paquete de Amazon que completamente terrible lo mío, pero en fin, por eso hay que tener cuidado con lo que se compra, con las expectativas sobre todo no comprar en el Prime Day, es horrible básicamente así ahora es cuando hago el chiste de maldito consumismo pero bueno, independientemente de eso, consumismo dentro o fuera este Razer Basilisk está muy bien de precio ya que son 40 euros y creo que es un buen precio especialmente después de mi decepción con el ratón de Trask de 20 y por lo que tiene creo que merecerá la pena pagar un poco más por cierto, he mencionado que es este Razer Basilisk porque lo de la gama Razer Basilisk tiene bastante tela a ver, me lo voy a tomar con calma y voy a ver cuáles son las diferencias entre los integrantes de la gama Razer Basilisk seguro que es muy fácil a ver, empezamos por el mío se llama el Razer Basilisk a secas tiene 8 botones programables sensor óptico 5G switches mecánicos de Omron así algo bastante estándar en la industria y la rueda de desplazamiento es la estándar está bastante bien porque por el precio, por 40 euros es genial incluso a veces lo encuentras a menos precio excepto si compras la versión rosa o blanca que vale el doble por algún motivo bueno, después está el acertadamente llamado Razer Basilisk versión 2 que claramente es mejor ahora tiene 11 botones programables un sensor que es mejor, el Focus Plus switches ópticos de Razer incluso reducen el peso incluso bueno, las siguientes características os dejo la tabla porque supongo que alguien les sacará algún sentido porque yo no por cierto, ahora que me doy cuenta hay un ratón que no aparece en la web de Razer que es el Razer Basilisk Essential que al parecer es una versión más básica del Razer Basilisk excepto que vale lo mismo pero sin embargo este tiene 6 botones programables un sensor óptico peor y switches mecánicos de Razer un momento, ¿no se supone que todo lo de Razer es mejor? ¿eh? ah, y encima no tiene la rueda de desplazamiento ajustable vale, estoy un poco confuso pero bueno, es una excepción claramente y ya hemos terminado de explicar esto no, es broma aún nos quedan los integrantes inalámbricos de la familia Razer Basilisk primero tenemos el Razer Basilisk Ultimate que es claramente la versión inalámbrica del Razer Basilisk V2 excepto por la parte que también existe el Razer Basilisk X Hyperspeed que tiene un cuerpo muy parecido al Razer Basilisk V2 pero bueno, está claro, lo dice el título, ¿no? el Razer Basilisk X Hyperspeed lo que destaca es que tienen la tecnología Hyperspeed Wireless no, el Razer Basilisk Ultimate también tiene la tecnología Razer Hyperspeed de hecho, la diferencia es que el Razer Basilisk X Hyperspeed también tiene Bluetooth entonces, ¿se supone que el Razer Basilisk X Hyperspeed es el mejor? no, tampoco porque al parecer la diferencia es que el Razer Basilisk X Hyperspeed menudo trabalenguas es más parecido en funciones a los Razer Basilisk a secas y al Razer Basilisk Essential vamos a ver tiene seis botones programables como el Basilisk Essential la resistencia de la rueda no se puede ajustar como el Razer Basilisk Essential el sensor óptico avanzado es el Razer 5G como el Basilisk a secas y los switches son los mecánicos de Razer como el Essential es... oh, Dios mío ya he descubierto cuál es el problema el Razer Basilisk X Hyperspeed es peor porque no lleva RGB ¡Dios mío! ¡Pecado! bueno vamos a comenzar con el unboxing si vamos a hacerlo juntos así, tranquilamente de chill que dicen ahora vamos con el pelar no sé qué tal se oirá si se oirá satisfactoriamente no se oirá satisfactoriamente no suena tan satisfactorio como esperaba bueno, este último sí la volvemos abajo desplegamos vamos no te vuelvas a pegar maldito que se cierra así interesante que no se tira de la cuerdecita pero que estafa la cuerda chan chan esto luce bien aquí tenemos mira, tenemos tarjetas ¿estos que se creen Apple o qué? bueno, a veces es que es cierto que tienen un precio de Apple vamos a dejarlas las pegatinitas aquí oye, no me voy a quejar me gustan las pegatinitas algún día tendré que hacer algo con todas las pegatinitas que tengo que si de Apple sobre todo de Apple que tengo bastantes o sea, que realmente no suelo comprar Apple y esto se desmonta o se desmonta no entiendo mucho de esta caja y hacia afuera parece que se abre tiene aquí una pestaña chan 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 ¿esto qué es? ah, mira esto ya hablaré de qué es exactamente estas cosas es una de las características por lo que tengo mucha curiosidad por probar este ratón esto fuera mmm, el cable se siente bien se siente bastante parecido al de mi Glorious Model D ahora hay que verlo aún no he probado por curiosidad voy a comentar que aún no he probado ninguno de los ratones estos que tienen el, digamos el cable tipo cordón de zapato es algo así bastante peculiar y aquí lo tenemos hay el Glorious el Razer en todo su esplendor bueno ahora todavía no en todo su esplendor mira que bien tiene esta corredita para abrir y vamos vamos a conectarlo ya que tiene un poco de RGB es imprescindible para un ratón el RGB se vamos por cierto el puerto USB de color verde muy curioso no indica nada especial pero bueno y aquí lo tenemos se siente se siente muy ergonómico si no es un ultra ligero pero al parecer tiene este ratón tiene dos funciones que ya comentaré que es con dos funciones me refiero dos maneras de cambiar el DPI lo puedes cambiar o sea como los otros que he mostrado de fijo o esta parte de aquí que puedes cambiar temporalmente el DPI y es o sea manteniéndolo se cambia el DPI cuando lo sueltas vuelves al DPI anterior ya veremos y por eso también lleva estas patitas de aquí que estas piezas son para cambiar la forma que tiene este este gatillo aquí hay un más así más cerca que satisfactorio hablando de satisfactorio aquí hay también podemos ajustar la resistencia de la rueda superior justo con este de aquí bastante curioso el tema y este botón este botón la verdad no sé para qué sirve aún ya os lo comentaré y bueno ya os iré comentando mis impresiones por el camino nos vemos dentro de pronto ¡Gracias!